...es un medio hoy, y creo que nosotros tenemos que por lo menos asentarlo en esta discusión. Es decir, el hecho de que está reunida, se ha reunido en Surinam, territorio latinoamericano, si los hay, el Consejo de Defensa Sudamericana del UNASUR, y resolvió crear la Escuela de Defensa Sudamericana. Las políticas de defensa son muy complejas, son difíciles, contradictorias, pero este hecho es un hecho estratégico, porque implica la posibilidad de discutir y de pensar en latinoamericanos, y en territorios y con pensamientos latinoamericanos, aquello que antes se pensaba internacionalmente en la sede de las academias del imperio, y que todavía siguen evoluyendo en la formación de posgraduada de algunos de los militares, o de muchos militares latinoamericanos, e incluso algunos de los nuestros. Pero me quería referir a un hecho que está relacionado con la política. Hoy hubo muchísimas muy buenas intervenciones relativas a cuestiones económicas, a cuestiones programáticas, observaciones sobre la realidad social y económica del país, y que fueron extremadamente ricas, incluso con las contradicciones que puede haber, algunas de las cuales fueron subrayadas, y que es una de las características de Carta Abierta, es de escucharse, cuestionar, aportar, criticar. Entonces hay un aporte programático muy fuerte, y una interrogación sobre el futuro, y una acción sobre el presente. En estos días, o en estas semanas, hemos visto que han crecido varias iniciativas, algunas de las cuales somos nosotros mismos, al producir la Carta La Patria en Peligro, y poner en el eje, en el tema, como decía Guillermo, de la exportación y de las divisas, que es lo que molesta al corazón del bloque dominante. Recuerda todas las semanas, en algunos de sus columnistas, el peligro que esto puede llegar a producir en la economía, en la economía de ellos. Pero hay diversas iniciativas que están circulando, iniciativas centrales, sindicales, de partidos. Son iniciativas, todas ellas muy importantes, por el solo hecho de producirse, porque implica una posibilidad de presencia, movilización, discusión, subrayado de las coincidencias, subrayado de las perspectivas programáticas. Y me parece que esas provienen del campo, mayoritariamente del campo portresista, que integramos todos nosotros. Yo quisiera apuntar, no tengo ninguna receta para esto, apuntar el hecho de que es necesario que estas observaciones, que estos llamamientos, que estas reuniones del campo progresista, que está claramente adentro del kirchnerismo, que somos parte del kirchnerismo desde su origen, y de una manera muy protagónica, se vinculen también con mucha inteligencia al gran debate que se está dando, también, en un sector muy importante, el corazón del movimiento popular. El movimiento popular tiene muchas expresiones, pero nadie desmentirá acá, si yo menciono peronismo, y si yo menciono la expresión partidaria del peronismo, que es el Partido Justicialista. Hoy están reunidos en Santa Teresita un conglomerado muy importante de dirigentes que van a estar discutiendo este presente y el futuro inmediato. Como acá hemos estado hablando del presente y de la necesidad de sostener y desarrollar políticas de este gobierno, también tenemos presente un problema que nos está resolviendo directamente en este momento, porque se está planteando que es la sucesión de nuestro gobierno y que es el mantenimiento de este proyecto y de esta coalición de fuerzas. Yo lo que quiero sostener, insistir, plantear, es que tenemos que mantener un diálogo y una unidad muy fuerte con el corazón del movimiento popular, que no tenemos que dejarnos aislar por aquellos que quieren aislarnos de ese sector, de ese corazón del movimiento popular. Esa acción no es con nuestro silencio, es con nuestra acción, con nuestras propuestas, como lo hemos hecho desde Carta y Arti, como lo están haciendo todos estos sectores y movimientos. Pero la definición central de esa batalla para el futuro se va a dar ahí. Y creo que nosotros simplemente debemos pensar cómo podemos contribuir a esto, no caer en las trampas de divisionistas del adversario, cómo trabajar con aquellos que son los mejores dentro de ese campo, sabiendo que para combatir al capital, el capital extranjero y el capital especulativo, hay que unirse para triunfar a la gran masa del pueblo. Horacio, eh. Horacio.